Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy la profesora Javiera y hoy vamos a realizar la clase número 68. Para realizar esta clase vamos a trabajar en nuestro libro de texto en el tomo 3, desde la página 137. Esta es la última clase de este tomo. Por lo tanto, vamos a terminar este libro el día de hoy. Entonces avanzamos a la página 137. Y en la página 137 se van a encontrar con esto. Actividad 3. ¿Qué comprendimos? Dice, ¿quiénes son? Escribe sus nombres y comenta. Para poder hacer las actividades del día de hoy, vamos a leer nuevamente el texto, Una ciudad en el espacio, por si no nos acordamos bien y podamos responder de manera correcta. Por lo tanto, como siempre, los invito a escuchar muy atentos. Yo puse el libro acá, el texto acá. Ustedes estén solamente escuchando para después poder responder. Una ciudad en el espacio, una mariposa aventurera viajó al espacio. La mariposa llegó sin problemas a su destino y envió un mensaje a sus amigos contándoles lo maravilloso que era el lugar y los animó para que viajaran también. En un comienzo, los animales sintieron miedo de hacer un viaje así, pero una vaca se arriesgó y partió al espacio en una nave espacial. Cuando la vaca llegó al espacio, también envió un mensaje a sus amigos. El mensaje decía, Llegué bien, este lugar es maravilloso. Los demás animales, al ver que un animal tan grande como la vaca pudo llegar al espacio, perdieron el miedo y todos quisieron imitarla. Así viajaron moscas, ovejas, avispas, perros, gatos, conejos, caracoles, águilas, pingüinos, focas, venados, vicuñas y muchos más. El espacio se llenó de animales y por eso tuvieron que construir una ciudad espacial. Los animales construyeron calles y veredas y colocaron señales de tránsito para evitar accidentes, pero surgió un problema. No sabían usar las señales de tránsito. Los animales astronautas, para tratar de solucionar la situación, escribieron un mensaje en el cielo que dice, Se necesitan niños y niñas que nos enseñen a usar las señales de tránsito. Les mandaremos un dibujo de nuestra ciudad espacial. Y ustedes comentaron ya y ya hemos escrito para qué servía cada una de las señales del tránsito, ¿cierto? Entonces, ahora que ya leímos nuevamente y recordamos qué animales viajaron en el espacio, dice, ¿quiénes son? Escribe sus nombres. Tenemos acá tres animales que están ahí en los dibujos y debemos escribir quiénes son. El primero es vaca, ¿cierto? Es la vaca que fue la segunda en llegar al espacio. Escribimos entonces vaca. Los del medio son venados. Venados. También es con la V corta o la V. Venados. Tenemos vaca, venados y tenemos una oveja. Las tres palabras, los tres animales contienen la letra V. Vaca, venados, oveja. Recuerden que siempre pueden pausar el video para terminar la actividad y luego continuar avanzando conmigo. Si ya terminaron de escribir a los animalitos, pasamos a la siguiente actividad. Dice, lee, completa y une según el ejemplo. Fíjense bien que hay tres dibujos, los mismos tres que analizamos en nuestra clase. Y dice, el primero ya está completo. La vaca cruza la calle con luz roja, ¿cierto? Entonces unimos la vaca cruza la calle con luz roja, con el último dibujo que es la vaca cruzando. El segundo dice, dobla a la izquierda donde no debe. ¿Quién dobla a la izquierda donde no debe? ¿Se acuerdan ustedes? Fíjense en los dibujos. ¿Quién dobla a la izquierda donde no debe? La oveja. La oveja dobla a la izquierda donde no debe. Escribimos entonces, la oveja. Son dos palabras. La oveja. Y cuando hayan terminado de escribir la oveja, unimos lo que ustedes escribieron con el dibujo de la oveja, doblando a la izquierda donde no debe. Y por último dice, van a toda velocidad por las curvas. ¿Quiénes van a toda velocidad por las curvas? Los venados. Escribimos entonces la línea los, primera palabra, los. Segunda palabra, venados. Los venados van a toda velocidad por las curvas. Y una vez que hayan escrito los venados, unimos eso con la imagen de los venados, viendo a toda velocidad por las curvas. Y así habremos terminado las tres oraciones de esta actividad y las vamos a tener unidas a nuestros dibujos. Recuerden que pueden pausar el video para terminar la actividad. Actividad cuatro. ¿Se acuerdan ustedes que el otro día también tuvieron que ordenar en sus casas unas oraciones cortitas porque las oraciones siempre van ordenadas con sentido las palabras, ¿cierto? Las palabras tienen que ir ordenadas para que la oración tenga sentido. Dice, ordena las palabras y escribe las oraciones. Fíjense bien, en la primera yo les voy a leer las palabras que tenía. Dice, montaña, la, tres, los, vivían en chivos. Pista número uno. ¿Con qué parten siempre las oraciones? Con mayúscula. Entonces, ¿cuál de estas palabras tiene una mayúscula? Los. Entonces escribimos primero los. Los. Escribimos los. ¿Los qué? ¿Qué creen? Se los voy a leer de nuevo. Montaña, la, tres, los, vivían en chivos. Los chivos. Los chivos. Los chivos. Ah, pero fíjense bien porque dice cuántos chivos hay. Entonces vamos a, vamos a borrar los chivos y ya lo empezaron a escribir porque dice. Los tres chivos vivían, ¿dónde vivían? En la montaña. Es una oración bastante larga. Los tres chivos vivían en la montaña. ¿Cómo supe qué montaña era la última palabra? Porque ¿con qué terminan las oraciones? Con un puntito, fíjense bien. Muy bien. Si ustedes ya terminaron de escribir esta oración, veamos la segunda. Yo les voy a leer las palabras. Dice. Construyeron animales, los, una, ciudad, espacial. De nuevo, ¿con qué parte de la oración? Con mayúscula. ¿Cuál de las palabras tiene la mayúscula? Los. Escribimos, los. ¿Quiénes habrán sido los que hicieron esto? Los animales. ¿Qué hicieron los animales? Construyeron una ciudad espacial. Y si nos fijamos bien, a las palabras le falta un punto. Así que se lo van a tener que agregar ustedes a la oración. Los animales construyeron una ciudad espacial. Y ponemos un puntito. Muy bien. Y con eso habremos logrado ordenar ambas oraciones. Y pasamos a la actividad número 5, donde los invito a leer y escribir. Este de acá es un pequeño, pequeño párrafo que debemos leer solitos, solitos, solitos. Tiene hartas letras Y o Y para practicar la lectura de ellas. Yo sé que lo pueden hacer todos solitos, así que los invito a que lo hagan. Y cuando hayan terminado de hacer eso, dice acá. Lee y copia lo que aprendieron estos animales. Entonces, enseñanza de estos animales con las señales del tránsito. Dice, la vaca cruza con luz verde. En la segunda la remarco, en la tercera la escribo solito. Y abajo dice, los, leyendo conmigo, venados van lento en las curvas. Y nuevamente lo remarcamos y lo escribimos solitos. Recuerden aquí, pausar el video, si es que no han terminado de hacer esta actividad. La hacen con calma, escriben. Y luego pasaremos, si ustedes dan vuelta a la hoja, se van a encontrar con dos hojas de esta que dice, yo escribo. Estas páginas son para que ustedes hagan volar su imaginación y puedan escribir lo que ustedes quieran. Puede ser un diario de vida, pueden escribir lo que han hecho en sus casas, pueden escribir lo que les gusta hacer, pueden escribir a quienes extrañan, pueden escribir lo que ustedes quieran. Y por último, si avanzan de nuevo, nos vamos a encontrar con este diploma. Y este diploma es lo que yo quiero que completen el día de hoy. Dice, diploma, felicitaciones por el buen trabajo. Nombre, escriben sus nombres. Y fecha, escriben la fecha del día de hoy. Porque se merecen este diploma por el excelente trabajo que han hecho realizando las clases desde sus casas. Los invito a que lo completen, los felicito por el trabajo y espero que nos veamos en las próximas clases usando un nuevo libro de Leo I.